Feria en TM Los contamos Chicos, bienvenidos Hola Karen Hola Karen Hola linda, Santi Por supuesto, los saludamos a todos ustedes Desde aquí, desde el Jardín Botánico Estamos en la exposición Florecer 2022 Señoras y señores Recuerden que toda la programación de la Feria de las Flores La encuentras en www.feriadelasfloresmedellin.gov.co E insistirte en que descargues nuestro aplicativo móvil Telemedellín Más o Tien Plus Dilo como quieras, pero descargalos ya Y estamos aquí con Juan Carlos Zanín Director de la Sociedad Colombiana de Orquideología Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias por tenerme Bueno, Juan Carlos te pregunto ¿Qué es Florecer 2022? Bueno, Florecer 2022 es una exposición Nace de una exposición nacional de orquídeas Van a poder encontrar en el Jardín Botánico Más de 3.000 orquídeas 400 especies colombianas Especies extranjeras Adicionalmente pueden hacer un recorrido por el Jardín Botánico Donde van a encontrar artesanías, comidas, van a poder tener esparcimiento en sus jardines y disfrutar de una mañana, una tarde o hasta un día maravilloso Juan Carlos, sabemos que hay gente que de pronto ha venido a versiones anteriores Y también sabemos que esta feria ofrece cosas diferentes ¿Qué podemos decirle a esos que ya vinieron para que vengan y vean que es una feria totalmente diferente? O para los que no la conocen, que vengan y se animen a conocer esta feria tan bonita Excelente, tenemos algunos cambios en el recorrido Donde se pueden hacer recorridos un poco más libres Disfrutar de otros espacios que antes de pronto no estaban habilitados en el jardín Adicionalmente tenemos un espacio muy lindo que se llama Conversaciones Florecer Donde con pequeñas charlas vamos a tratar de acercar la ciencia que genera el Jardín Botánico Contenidos de orquídeas de la Sociedad Colombiana de Orquideología a las personas De modo que con charlas de 15 minutos van a poder interactuar y aprender No sé, de cultivo de orquídeas o de huertas urbanas De un sinnúmero de temas donde va a haber interacción con las personas y la feria Hablando de ciencia, preciadísimo Juan Carlos Cuéntenos que la destinación de los ingresos de este evento Van precisamente para la investigación científica Correcto, el Jardín Botánico es una fundación científica en su objeto social Ellos tienen PHD, tienen doctores, se publican internacionalmente investigaciones que se hacen acá Adicionalmente la Sociedad Colombiana de Orquideología tiene un proyecto de conservación en jardín Donde tiene más de 500 hectáreas para cuidar Tenemos más de 270 especies de orquídeas Tenemos más de 170 aves identificadas Tenemos el oso de antiojo, tenemos el oso de antiojo Tenemos una cantidad de animales que estamos protegiendo en jardín Lo mismo que el Jardín Botánico Entonces, eso que estamos recibiendo Que vamos a hacer como excedentes de este evento Va a ser para poder seguir esa tarea Y llevarla un poco más adelante Juan Carlos, ¿y hasta cuándo va a estar este evento, esta exposición? Vamos a estar hasta el 15 de agosto, hasta el lunes Bueno, y hasta el final mejor dicho Toda la feria Están hermosas Están hermosas, Juan Carlos, te felicito Porque qué montaje tan espectacular Y me gustaría saber en qué horario podemos venir a visitar Aquí en el Jardín Botánico la exposición La feria está abierta de 9 de la mañana a 7 de la noche Juan Carlos, yo quiero que nos digas Cómo se hace la selección y la premiación De todas estas flores tan hermosas Porque ya vemos que las exposiciones tienen unos gallardones En los cuales hay primer puesto, segundo puesto y las categorías Perfecto, bueno, entonces Es un tema largo Pero vamos a explicarlo lo más fácil posible Se traen orquídeas Se hacen unas categorías como por géneros Esos géneros inclusive se pueden diferenciar por colores O por otras características Se arman unos grupos de juzgamiento Y entran jueces que nos acompañan de todo Colombia De diferentes ciudades A evaluar cada una de las flores en su grupo De ahí salen unas campeonas Que son las cintas de color azul para los que nos visiten Y luego el equipo de jueces principal se reúne Para sacar unos premios especiales Como son la mejor planta de la exposición O como son la mejor, no sé Más de valia especie O sea, diferentes ya nombres muy técnicos Y de ahí es que sale todo lo que van a ver De premiaciones en esta feria Juan Carlos, una invitación para todas las personas Que nos están acompañando Para que vengan, vengan al Jardín Botánico Y de verdad disfruten esta exposición tan hermosa Bueno, invitarlos a todos que vengan al Jardín Botánico La exposición está espectacular Más de 3 mil orquídeas florecidas Y vamos a estar del 10 hasta el 15 de agosto De 9 de la mañana a 7 de la noche Acompáñenos Vengan, vengan, vengan Y ustedes quieren saber Qué vive un silletero días antes del desfile Si tiene emoción Si tiene susto Si tiene muchas ganas Mejor dicho que no ve la hora Que ocurre ese día Y cuáles son las rutas Por donde va Bueno, pues entonces no se pierdan Esta nota que les preparamos Emoción y felicidad Sienten los silleteros de Santa Elena De la avenida del río Será con toda Ya se ha preparado una logística especial En la que 250 vehículos y camionetas Bajarán las silletas Desde el recorregimiento En solo dos viajes Este regreso ha sido lo más esperado para ellos Los aplausos del público Son el mejor premio Este año felicidad total Desde el corregimiento Todos los silleteros Lo que manifiestan es la felicidad Porque eso es lo que queremos Volver a las calles Cargar las silletas Que ese es el mayor premio que nosotros tenemos Y exhibirlas Lo más importante para los silleteros Es poder demostrar a las nuevas generaciones El amor por esta cultura silletera Por eso este año El desfile contará Con 50 silleteros junior Y 50 silleteritos Más allá de lo económico Es la tradición que se lleva Más de 64 años Entonces Este es un legado Que nos dejaron los viejos Y que nosotros vamos a dejar A las nuevas generaciones Y esto nos genera para nosotros La mayor pasión Que tenemos como campesinos Y como patrimonio nacional Como patrimonio cultural La versión número 65 Del desfile de silleteros Será histórica Este año Además contará con un desfile Con 70 finalistas En el Estadio Atanasio Girardot Y con un cierre Con el concierto Orgullo Paisa En donde más de 40.000 personas Celebrarán la cultura silletera El desfile iniciará A las 12 de mediodía Desde el Puente Guayaquil Va por toda la regional Hasta la calle San Juan Por ahí sube Hasta la avenida Ferrocarril Para terminar En el pabellón blanco De Plaza Mayor Completando así 2.4 kilómetros Nos vamos a un breve corte Pero ya regresamos Porque hay mucho, mucho más Aquí en nuestro Magazine Feria En TM ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!